Un saludo y bienvenidos un día más a la sección de libros de lecturas millonarias. Hoy os tengo que decir que no os dejéis llevar por el título del vídeo, porque a pesar de que sí que es verdad que el libro se titula ¿Cómo ser un soltero de oro? no vamos a hablar de ligar y todo este tipo de cosas. Aquí no somos especialistas en eso. Sin embargo, esta obra de Ángela Cobas es un libro de desarrollo personal brutal. Evidentemente sí que está enfocado a las relaciones, pero es de lectura obligatoria para absolutamente todo el mundo y a continuación descubrirás el porqué. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita. Importante, vamos a ello. ¿Te sientes inmensamente solo o sola y crees que eso cambiaría si tuvieras pareja? ¿Sientes que no tener pareja es un fracaso? ¿Estás cansado de tener una relación insatisfactoria tras otra? Si tu respuesta es sí a alguna de esas preguntas, entonces este libro es para ti. Este libro te enseña que no es oro todo lo que reluce y que tener pareja no es tan idílico como tú lo imaginas. Ser soltero, si te conviertes en un soltero de oro, te permite disfrutar de una vida plena, repleta de grandes posibilidades, en las que probablemente ni siquiera te has parado a pensar. ¿Pero qué significa ser un soltero de oro? Pues ni más ni menos que ser feliz con uno mismo. Sin embargo, si crees que ha llegado el momento de compartir tu vida con alguien, este libro te da también las claves para encontrar pareja desde una posición más sana, relajada y alejada del sufrimiento innecesario. No te sientas raro por pensar que la única forma de estar completo es teniendo pareja. Toda nuestra cultura occidental piensa lo mismo. Las películas que acaban bien son las que terminan con un fueron felices y comieron perdices, pero pocas hablan de lo que viene después. Tener pareja y establecer una relación sana es algo muy enriquecedor, pero incluso así tener pareja implica renunciar a algunas cosas, ceder parte de tu tiempo a alguien, organizarse en casa, transigir en algunas de tus costumbres y en la mayoría de ocasiones ser fiel, cosa que no siempre es fácil. La idea central de este libro es que lo de tener pareja no es tan estupendo como lo pintan y tiene sus ventajas y sus desventajas. Ser soltero te puede abrir un mundo lleno de posibilidades. Saber disfrutar de una vida plena por ti mismo es la única forma de encontrar la pareja que te mereces, porque si no vives tu vida plenamente, una pareja no va a hacer que seas feliz. La plenitud es algo que tienes que llevar puesto ya al empezar una relación. Si encuentras pareja y no te has convertido aún en un soltero de oro, solo servirá para cubrir momentáneamente tu necesidad de compartir tu vida con alguien, pero probablemente no será la pareja que realmente necesitas. Si ya te has convertido en un soltero de oro y no tienes pareja, posiblemente serás inmensamente feliz disfrutando de tu soltería, de tu tiempo y de tu vida, y te dará exactamente igual si encuentras o no a esa persona. Un soltero de oro es una persona que disfruta de su propia esencia, de su vida, de su tiempo libre, de su casa, de sus amigos, de su soledad y que se siente cómodo con su propia piel. Tiene una vida plena y aunque no le importaría o quizás le gustaría tener pareja, puede vivir felizmente sin ella. Un soltero de oro es quien admite tener necesidades, pero desarrolla estrategias propias para cubrirlas por su cuenta o para encontrar quien las cubra sin que para eso se deba tener una pareja estable. No estoy hablando solo de sexo, sino también de otras necesidades, como contarle a alguien lo que has hecho hoy, que te toquen o compartir la comida de los domingos. Si te has convertido en un soltero de oro y conoces a una posible pareja, actuarás desde la tranquilidad, la serenidad y el respeto a ti mismo, pudiendo decidir no solo desde el amor, sino también desde la objetividad. Si estás cómodo en tu piel, si te sientes bien, si te gusta tu vida y si te quieres, cuando conozcas a alguien serás cauto, no te lanzarás al vacío sin mirar. Te permitirás dedicar un tiempo a decidir cuán adecuada es esa persona para ti y tomarás decisiones consecuentes. Bien, pues ahora, ¿qué hacen los solteros de oro? ¿Cómo te puedes convertir en uno de ellos? 1. Toma las riendas de tu vida. Un soltero de oro es una persona consciente, responsable de sí misma, que sabe que nadie le va a llegar a querer más de lo que él llegue a quererse a sí mismo. Que nadie va a venir a salvarle. Que el que debe salvarse es él. Que el primer amor de todo ser humano debería ser el amor propio. Y la mayor expresión de amor propio es hacerse cargo de su propia vida. Hacerse responsable. Si algo va a pasar, él va a hacer que pase. No necesita a nadie más para vivir en plenitud o para realizar sus sueños. Si decide estar con alguien, lo hace porque lo prefiere, no porque lo necesite. 2. Conócete a ti mismo. Para poder ser un soltero de oro y para poder interactuar con el mundo de una forma sana, sin perderte a ti mismo, lo primero que tienes que saber es quién eres, qué quieres y qué te gusta. Esto te permitirá relacionarte con el mundo de una forma mucho más productiva y más natural. Y tendrás relaciones más sanas, tanto en tu entorno laboral, como en tu familia, como con tus amigos. Y no solo eso, sino que conocerte también te permitirá venderte mejor en todos los ámbitos. 3. Quiérete. Los solteros de oro se quieren a sí mismos. ¿Y qué significa esto? Pues quererse a uno mismo y a los demás significa conocerse a fondo, fortalezas y debilidades incluidas, y aceptar que todas ellas forman parte de tu propio ser. Es decir, que el amor a ti mismo y a los demás, el amor de verdad, pasa por aceptarte, con todo lo que eso conlleva. Quererse a uno mismo o querer al otro no significa quererse mucho, sino quererse bien. Quererse implica sentirse digno y merecedor de amor y respeto, empezando por el respeto a uno mismo. Quererte significa confiar en ti, en tus recursos, capacidades y habilidades para enfrentarte a los desafíos que vas encontrando en tu vida diaria. No, no eres perfecto ni falta que te hace. Tus debilidades, tus peculiaridades, ese lunar en la mejilla son lo que te hacen diferente, lo que te caracteriza y lo que te hace ser genuino y único. Como todos, haces muchas cosas bien, y como todos, también cometes errores. Aceptarte no significa que no quieras evolucionar, o incluso cambiar cosas, sino que supone quererte bien, siempre desde el respeto a ti mismo y desde el amor. Cuatro, atrévete a no gustar. Conocerte, aceptarte y quererte tal y como eres implica no tener que adaptarte al entorno en el que te mueves para sentirte aceptado, ya que seguirás siendo tú mismo en cualquier lugar. Mucha gente te querrá y te admirará por ello, pero otra también te rechazará. Como dice la popular frase, Evolucionar básicamente significa ser consciente de que estás viviendo una vida única, por lo que no puedes quedarte sentado sin ir en busca de tus sueños, sean cuales sean. En tu caso puede ser tener tu propio negocio, o aprender a cantar, o cambiar de profesión, o realizar un viaje al año. No lo sé, hay sueños infinitos, pero no los dejes guardados en una cajita para abrirla de vez en cuando y observar tus sueños guardados sabiendo que están ahí pero que no haces nada con ellos. Evolucionar también significa observar las cosas que no te gustan de ti mismo o de tu alrededor y hacer algo para cambiarlas, sean los cajones desordenados de tu casa o la forma en que te relacionas con la familia. Significa ir siempre un poquito más allá, siendo crítico de forma constructiva con uno mismo. 6. Conoce tu misión y tu visión. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Es el deporte? ¿Ayudar a los demás? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Cuál es tu sueño? Si concentras tu visión en tener pareja, en la familia, en los hijos, y un día de estos ellos faltan, todo tu mundo se derrumbará. Imagina que pones tu visión en envejecer junto a Juanito, con vuestros dos hijos, y un día, por lo que sea, falta Juanito. Este te deja o se muere. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? O quizás tu visión de futuro sea envejecer en esa casita de tu pueblo que llevas toda la vida construyendo junto a tus dos hijos. Y resulta que a tus hijos, cuando son mayores, les apetece vivir en Kuala Lumpur. Entonces tienes dos opciones. O tendrás que trasladar tu casita a Kuala Lumpur, o tendrás que obligarles a quedarse contigo. Las dos opciones tienen las mismas probabilidades de éxito. Nulas. Cuando una empresa crea una visión, no depende de que el director de la empresa sea tal o cual persona. La visión de futuro va mucho más allá de quién manda. Es algo mucho más conectado con el alma de cada uno de nosotros. Y cuando conseguimos conectar con ese propósito, todo cambia a nuestro alrededor. Conocer tu misión y tu visión te permite saber no solo a dónde vas, sino cómo quieres que sea tu camino. Conocer tu misión y tu visión te permite vivir de forma consciente. Si no las conoces, entonces será como si tu vida fuera a navegar por el mar, pero sin dirigirse a ningún lugar concreto. Dejando que las corrientes la lleven donde quieran. 7. Vive conforme a tus valores. Cuando no vivimos alineados con nuestros valores, sentimos dentro de nosotros mismos una especie de insatisfacción. O tenemos la sensación de que hay algo que no sabemos qué es, que no termina de funcionar como debería. Entenderlos y compartirlos con la gente que te rodea será ya un gran cambio en tu vida. Conocer cuáles son tus valores es tan fácil como coger cualquier lista y elegir los 10 más importantes para ti. Aquellos sin los cuales no podrías vivir. Y a partir de aquí, elegir los 3 más importantes y definirlos. Encontrarás miles de listas de valores en internet. Bien, pues de este libro podemos sacar una lección súper potente. Y es que en el momento en el que buscamos nuestra felicidad en otra persona, en este caso la pareja, probablemente estaremos cometiendo un grandísimo error. Porque es imposible pretender tener una relación sana y positiva si primero nosotros a título personal no somos personas sanas y positivas. Es evidente que tener una relación con una persona que aporte y con la que te sientes bien elevará tu estado de felicidad y hará que todo fluya mejor. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que no podemos tener dependencia de los demás para sentirnos bien. Otra cosa interesante es que eliminemos esa presión o esa necesidad que tienen algunas personas de tener pareja. Casi que lo convierten en una especie de caza pensando que se les pasará el arroz y todo este tipo de tonterías. Como hemos visto en el vídeo, tener una cierta edad y no tener pareja no es nada malo. No todo el mundo se cruza con la persona ideal a los 20 o a los 25. Cada persona es un mundo. Y si queremos forzar las cosas es cuando el resultado puede ser desastroso. En España esto lo comenzamos a tener un poco más claro. Pero el otro día un compañero colombiano me comentaba que en Latinoamérica tener 25 o 30 años y estar soltero te pone automáticamente la etiqueta de friki o de rarito. Aprovechando que hay varios seguidores de Sudamérica os animo a que me dejéis vuestra opinión al respecto en los comentarios y que me digáis si esto es cierto o no. Muy bien pues recuerda suscribirte y después activar las notificaciones justo aquí debajo en la campanita. Ya sabes que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.